¡Uepa! ¡Vamos a gozar! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ay! Yo estaré cantando, yo estaré cantando ¡Hasta que amanezca el dolor gritarle, con la panceta! ¡Vamos a gozar! ¡Uepa! 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 ¡Ven al dolor gritarle, hermos al dolor gritarle, con la maceta! ¡Vamos a gozar! ¡Uepa! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ay! ¡Que siga甲ieta! ¡Que siga甲ieta! Hasta aquí a la mañana, que con las macetas, vamos a gozar, huepa, huepa, huepa. Hasta aquí a la mañana, que con las macetas, vamos a gozar, huepa, huepa, huepa. el dolor está, el dolor está, y por la maceta vamos a gozar, ¡Vamos a gozar a huepa huepa huepa! ¡Vamos a gozar a huepa huepa! ¡Vamos a gozar a huepa 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 huepa! ¡Vamos a gozar a huepa 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 Ay, yo me estoy pagando para lo de verdad Para lo de verdad, quizá hay que no duden Que por el barrio camina las nubes Para lo de verdad, quizá hay que no duden Que por el barrio camina las nubes ¡Eso! ¡No dejes arriba, mi gente! ¡No dejes arriba, mi gente! ¡No dejes arriba, mi gente! Y me estoy pagando para lo de verdad ¡No dejes arriba, mi gente! ¡No dejes arriba, mi gente! ¡No dejes arriba, mi gente! sin la voz fuera de God de Dios no es necesario de cabeza por $%&&&% de la mujer y la mujer y la mujer Quítale, 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 quítale. ¡Oye, seguro llueve! Una noche se oyó en Boricay, un réplique pandero de plena Una noche se oyó en Boricay, un réplique pandero de plena Miran los muchachos que estaban cantando, una rica plena para mi Boricay El ruido y el cuadro y una melodía, cantaban el corazón de la buena vida Una noche se oyó en Boricay, un réplique pandero de plena Una noche se oyó en Boricay, un réplique pandero de plena Miran los muchachos que estaban cantando, estaban cantando esta tradición Como que debo caer y debo caer y debo caer y debo caer y debo caer Por eso por favor me va a ganar Una noche se oyó en Boricay, un réplique pandero de plena Una noche se oyó en Boricay, un réplique pandero de plena Y qué bonito es, qué bonito suena, miran los muchachos que están cantando, un réplique pandero de plena Una noche se oyó en Boricay, un réplique pandero de plena Hoy, hoy, hoy... Hoy, 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 hoy... Cuando me casé un consuelo, hay un consuelo que le ha mucho padecer, por ese amor que me juraste un día, ayer sería que yo nunca olvidaré. Oye, cariño, cuando me casé un consuelo, hay un consuelo que le ha mucho padecer, por ese amor que me juraste un día, ayer sería que yo nunca olvidaré. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer, que está en el alma un arrepentido, por ese amor que me juraste un día, ayer sería que yo nunca olvidaré. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer, que está en el alma un arrepentido, por ese amor que me juraste un día, ayer sería que yo nunca olvidaré. Que yo te olvide, que yo te olvide, que yo te olvide, nunca podrás ver. Tú me quisiste, tú me quisiste, antes no me comprendes, que yo te olvide, que yo te olvide, nunca podrás ver. El 5 de enero yo voy a esperar, el 5 de enero yo voy a esperar, que vengan los reyes, saben que traerán, que vengan los reyes, saben que traerán. A mí le pedí un tambor y una bandereta, le pedí un tambor y una bandereta, y el 5 de enero yo voy a esperar, que vengan los reyes, saben que traerán, que vengan los reyes, saben que traerán. A mí le pedí un tambor y una bandereta, que vengan los reyes, saben que traerán, que vengan los reyes, saben que traerán. A mí le pedí un tambor y una bandereta, que vengan los reyes, saben que traerán. ¡Suscríbete al canal!